Bienvenidos al vídeo en el que vamos a aprender a hacer unos bigotes muy curiosos, como los de Camilo. Necesitamos un cuadrado. Pueden ser más grandes o más pequeños en función del cuadrado que nosotros tengamos. Vamos a empezar con este que tiene color de pelo negro. Hacemos una cometa. En el otro extremo hacemos lo mismo. Otra cometa más pequeña. Y ahora doblamos de esta manera, juntando las esquinas. No puede ser más fácil. Como veis, aquí hay unas marcas por las que vamos a doblar, pero manteniendo el doblez primero. Doblamos primero este lado, doblamos el otro y si sale bien, pues tenemos que conseguir esta figura. Es que ya están aquí. Los bigotes ya están aquí. Solamente nos queda doblar estas esquinas para adentro, pues buscando más o menos este centro. Doblamos un poco. Y acompañamos el movimiento del otro lado. Aquí las tenemos. Lo podemos dejar así o podemos subir las puntas un poco como... Hombre, nos llegan a los bigotes de Dalí, pero sí que cogen aquí cierta curva. Y ahora, ¿qué nos queda? Bueno, pues ahora nos queda usar pegamento si queremos y usar este hilo también si queremos. Y nada, a colocarnos esto en la cabeza. Pues se trata de esto, de ponerse este bigotillo con este hilo. Hombre, te lo puedes atar atrás. Se mete el hilo en este gancho y puede ser este. Este es súper, súper elegante. Pero también puedes colocarte este que es más grande. Y encima azul, que debe ser el bigote de... De los titufos, por ejemplo. Y tengo uno amarillo que es como el bigote que tenía Obélix. Que no sé si os acordáis que era rubio. Curvamos un poquito. Bueno, bueno. Esto sí que es un mostacho. Ah, y con un trocito de celo pequeño, enrollado con la parte adhesiva hacia afuera. ¡Muchas gracias! Gracias.